Gracias Teresa Mieses, transición dramática mis compañeros En pantalla, Julio, estoy viendo a Mariano ahí, Julio Bueno, aquí tenemos el menú hoy Anda, buenas tardes, buen provecho, República Dominicana, aquí estamos ya al aire Este es el menú informativo que trae la telerealidad show del mediodía Los temas que están candentes, que son noticias Esta semana inicia con gran intensidad informativa Porque hay un lío Hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío Sábado 3.30 de la tarde Pensilvania Allí estaba el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump Realizando un meeting político Cuando de repente Un tirador Estaba Encaramado literalmente con un rifle AR-15 Mírenlo aquí Encima de un edificio De manufactura Donde pretendía Disponer de la vida Del expresidente Donald Trump Esta situación se presentó En medio de una multitud Y el tirador tenía el equivalente A un arma de guerra Que pueden usar los civiles Un fusil que es el equivalente a un M-16 Y en Estados Unidos Que fue adquirida legalmente por su padre Quien se las regaló Oigan bien Según lo que dijo Jonathan Williams El francotirador del servicio secreto Vio una actitud Un tanto extraña por parte del tirador E incluso Miembros Las personas que estaban allí presentes Observaron a este señor Que iba a encaramarse al edificio Con un arma en la mano Y hay un video que observa Donde se observa al señor Caminando Y es grabado Por los participantes En el mítin Y le avisan a parte de la seguridad Que no lo pudieron detener El tirador del servicio secreto Duró tres minutos Con el objetivo en la mira Pidiendo El permiso correspondiente Para proceder en consecuencia Y le fue negado Oigan bien Inmediatamente El caballero dispara Realiza el primer disparo Entonces el tirador El francotirador del servicio secreto Automáticamente tomó la decisión Que tenía que tomar Y dispuso de la vida a ese tirador Hay dos teorías fácticas de este hecho Primero Que la bala le rozó Al expresidente Trump En una oreja Cuando por azar del destino Casualmente Iba a hablar sobre la inmigración Y la medida que tomaría Tan pronto llega a la presidencia Que hizo un viraje de un segundo Eso lo salvó Segundo Que la bala No le dio a la oreja Sino el cristal del pronter Que tan pronto Explosionó el proyectil Desvió Exactamente Desvió la bala Y cortó al expresidente Trump Padre mía Lo lamentable de este hecho Que dos personas salieron heridas Y uno Lamentablemente Perdió la vida Al ver que había un tirador Y este Recibió un disparo Protegiendo a su hija Y a su esposa Se trata de un ex Presidente De los bomberos De esa localidad Donde se estaba llevando a cabo El mitin Diversidad de versiones Han surgido A raíz de este tema Primero Según El servicio secreto Se mantienen las investigaciones Pero ya se ha determinado Que la persona Actuó solo Que era miembro Del partido republicano Que estaba inscrito Y que Entre otras cosas Por el seguimiento Que se le dio A través de las redes sociales Y la revisión De su teléfono El hombre Odiaba de manera Encarnizada Al expresidente Trump También Que sufría bullying En la secundaria Y en la universidad Y que todo ese odio Comenzaba A generalizarlo Y lo estaba canalizando Con la idea De cometer Un magnicidio En la unión americana Y vos Bueno Esos son Los hechos ¿No? Como se han relatado Incluidas Las especulaciones Que alrededor Del mismo Se han hecho Son Es la parte Puramente técnica Sin embargo Yo soy de las que creen Que hay que dar Una lectura Puramente política Tiene que ver Con la Geopolítica No es la primera vez Que se produce Un magnicidio En En Estados Unidos Tampoco El intento Ustedes recuerdan El caso de Ronald Reagan Pero además Aunque figuras Que no tienen La trascendencia Del presidente De la república En el En 1917 Y 2022 Ustedes recuerdan Lo que pasó Con el esposo De De Nancy Pelosi O sea Al final Lo que quiero decir Con esto Es toda esa ola De violencia Y cuando yo digo Que se le tiene que dar Una lectura Política Yo pienso Que tiene mucho Que ver Con la situación De Estados Unidos Con la situación De los partidos Esa violencia Como se expresa Esas debilidades Como se expresa En un partido Y otro En una contienda En la que uno Según dicen A los otros Es peor Que el otro Hay muchos disgustos Que ponen Tela de juicio Pero sobre todo Sobre todo Yo creo que tiene Mucho que ver Con la recomposición De la hegemonía Mundial Y la misma Situación De Estados Unidos Que ya no es El gran controlador Y el que tiene Como dicen Por la calle Todos los poderes Como ocurría En el caso De la guerra fría Es como que Mostró Las debilidades Del imperio En un caso En el que ya Las indagatorias Las razones Que es otra cosa Pero ya es más Coyuntural En el sentido De que si convenía A Trump Que si convenía A Biden O al demócrata O al republicano En fin Hay muchas cosas Que tendrán que verse Respecto a lo que ocurrió Este sábado Los hechos de Betel Park En Pensilvania Terrible Lo ocurrido En Estados Unidos Este fin de semana La política Está bastante polarizada El odio El resentimiento Esas emociones También de admiración Han salido A flor de piel Hay algunos Como los que acabamos de ver Con un extremismo Que se han atrevido A llegar hasta lo imposible El rumbo De la campaña Cambió Políticamente Hoy Donald Trump Es otra persona Lo han victimizado Este hecho Que ocurrió Dejó sin vida A una persona Tiró a dos más El perpetrador Falleció Inmediatamente Así como decías El servicio secreto Y los francotiradores Encargados De custodiar Y velar Por la seguridad De Donald Trump Tenían ya En la mira Al que estaba Tirando allí Y lamentablemente No hicieron nada Esto No Jaime Si hicieron Pero estaban esperando La decisión Que se ha tomado No hicieron No hicieron Lo que tenían que hacer Ellos se informaron Y sabían Pero no tomaron Ninguna medida El disparo salió El disparo Es que no podían tomar Sin autorización Es el problema Exacto Exacto Entonces ¿Quién Tenía esa autorización? ¿Quién desautorizó Al francotirador? Es así Pero aparte de eso Lo estaban hasta grabando Aparte de eso Había militantes Y lo estaban grabando Y nadie va y lo detiene ¿Y qué va y lo detiene? Así Había militantes Que aparte de que Los francotiradores Del servicio secreto Lo sabían Un militante informó A uniformados Que estaban en terreno Y tampoco hicieron nada Entonces Ya hay Ahí falló algo Y ahí hay una investigación En curso Que va a arrojar Mucha información importante Que va a dar ya luz De qué pasó Todavía estamos esperando Que se sepa Quién autorizó La muerte de Kennedy Aquí es importante señalar Que ambos Dirigentes de los dos partidos Tanto el presidente John Biden Como el mismo Donald Trump Está llamando Al pueblo norteamericano A la paz A la calma A la unidad Un mensaje claro De que eso no es Una acción política Es una acción Que no es Algo de una trama Para que El presidente Trump No vaya A las elecciones Si no es algo Fortuito De una persona Que tomó una mala decisión Fruto Es probable De su estado Mental Pero mira Es poco Los presidentes norteamericanos Que no se reeligen Y no se reeligen Que regresen A tratar de volver A la presidencia En Estados Unidos Eso es muy poco Se ve muy poco Digo yo no tengo Memoria De haber visto Ese tipo De panorama Sobre todo Un presidente Que pierde La presidencia De esa forma Y de una forma De pensar Tan radical Pero todas las encuestas Lo dan por encima Entonces hay sectores Que no toleran Ni aceptan eso Porque ven como Que es el fin Del mundo Y no logran Bajarle Su porcentaje Ni Con cuestiones En la justicia Ya lo desestimaron Hoy No Y salió culpable En un caso Lo que no le han dictado Es la sentencia El tiempo Entonces Una persona Que sale culpable Incluso Y ni eso Lo logra bajar En las encuestas Vamos a continuar Con el tema En breve Más adelante Quien es el jefe Del cuerpo de bomberos Que lamentablemente Perdió la vida Y a cuantos presidentes De los Estados Unidos Se ha atentado Contra su existencia El show sigue saliendo Para todos Mucha información El día de hoy En esta telerealidad Show del mediodía Seguimos viendo La telerealidad De este programa La próxima semana